Este video es calificación T de tutorial. Como si en cualquier momento fuera a explotar y te preocupas todo. ¡Oh no! ¡No puedo seguir jugando! ¡Mi pobre PlayStation 4! Calmado. Calm down. Calm down. Calm down. Resulta, pasa y acontece que el 90%, o sea, un gran porcentaje de la razón por la cual tu PlayStation 4 hace ese ruido infernal que pareciera que la estuviera sobrecalentando o algo así, se debe al polvo. Señoras y señores, sí, señor. Y aquí en este video te vamos a enseñar cómo vas a limpiar el ventilador de tu PlayStation 4 para reducir significativamente el ruido que hace tu consola. Como siempre, muchas gracias a todos, amici. Al final del video búscate los comentarios destacados que menciono a mis amici después de los videos. En algunos videos no lo hago porque se me olvida. Aunque digo que lo voy a hacer, de repente no lo pongo porque en serio, edito, lo monto y me doy cuenta que nada, no lo puse. Pero estamos aprendiendo, señores. Créanme que los voy a poner y los menciono porque ustedes, mis amici, son lo más importante para este canal. Como siempre, hay un enlace en la descripción del video directo al tutorial si no quieres seguirme escuchando por si acaso. Y de todas maneras, en la misma descripción vas a ver el link directo a un video, que es traje de YouTube, por supuesto, donde te va a explicar mejor detalladamente de cómo limpiarlo. Pero sin más preámbulo, aquí te vienen unos buenos tips para quitar el ruido de tu PlayStation 4. ¿Cómo evitar que tu PlayStation 4 haga tanto ruido? Limpiar el ventilador de tu consola puede reducir mucho el ruido que produce, pero afecta la garantía. Muchos usuarios de PlayStation 4 coincidirán en la opinión de que el ventilador de su consola puede resultar bastante ruidoso. Eso se debe a que es un sistema de refrigeración muy rápido, pero también a que puede estar sucio. Solucionar este problema es muy sencillo, especialmente si se trata de una PlayStation 4 Slim o PlayStation 4 Pro, pero vulnera la garantía del producto. En dicho acuerdo con el cliente de Sony es muy clara. Desmontar, abrir o modificar la PlayStation 4 anulará la garantía. Así que quedas advertido y vas a proceder bajo tu propio riesgo. En la red puedes encontrar de multitud de tutoriales y videos que muestran cómo realizar este sencillo mantenimiento. En los modelos más modernos de la consola ni siquiera es necesario desmontar nada, simplemente retirar la cubierta de plástico de la PlayStation 4. Pero la PlayStation 4 original resulta algo más engorrosa. Primero, necesitarás obtener un destornillador especial T8 Trots Beat, que es fácilmente encontrable en tiendas especializadas y en la red. Una vez que se cuente con esta herramienta y con la consola desconectada de la red eléctrica, hay que extraer los tres tornillos de la parte posterior de la consola a lo largo de la parte inferior. El siguiente paso requiere romper los precintos que anulan la garantía, que en el caso de la consola más antigua ya habrá expirado. Se retira la cubierta plástica inferior, inclinando la consola. Esto dejará expuesto el ventilador, que puede limpiarse aplicando un spray de aire comprimido, como los que utilizan, por ejemplo, para limpiar el interior de las cámaras fotográficas. Una vez limpio, solo queda volver a ensamblar la carcasa con los tornillos. La limpieza de los modelos Sling y PlayStation 4 Pro no requiere la herramienta, pero sí de algo de fuerza. De nuevo, hay que manipular la consola sin que esta esté enchufada. El primer paso es retirar la carcasa superior, empezando por el frente de la consola. Con unos sencillos movimientos, el ventilador quedará expuesto, y de nuevo, puede limpiarse fácilmente utilizando el spray de aire comprimido. Con este simple mantenimiento, que puede repetirse siempre que quieras, no solo se reducirá el ruido producido por el ventilador durante el funcionamiento de la consola, también alargará su vida útil. Bueno, amici, este fue un video bastante cortito, pero por si acaso no sabía si andabas así como vuelto loco. ¡Ah! Mi consola hace mucho ruido, ¿qué puedo hacer? Antes de hacer cualquier tontería o hacer cualquier cosa de MacGyver o algo que pueda dañar tu consola, primero limpiela, amigo, limpiela, porque lo más probable es que el ruido sea por sucio. No se te olvide, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanita para que YouTube te avise de más tutoriales, porque se vienen unos muy buenos, sí señor. Sin más que decir, muchas gracias a Michi, se despide de ustedes, el gamer Pazzo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!